Inventario 16 BMW 2441 corresponde a un vehículo Audi A4 modelo 2013 color gris o plata. Este vehículo ya se encuentra reparado, su carrocería en buenas condiciones. Presenta daño en la caja de dirección electrónica posiblemente dañada. Descansamos a ver su carrocería, la parte frontal en buenas condiciones, la fascia en buenas condiciones, cuenta con sus rejillas, sus faros de niebla, sus faros delanteros, la parrilla, el cofre en buenas condiciones. Pasamos a la parte del motor, su motor se encuentra completo, cuenta con sus depósitos, su porta filtro de aire, su tapa embellecedora. El motor completo presenta ligeras fugas de aceite en la parte superior, cuenta con todos sus accesorios. Pasamos a la parte baja, nos alcanzamos a ver su carter en buenas condiciones. Pasamos a su costado izquierdo, cuenta con rines de aluminio, ligeramente tallados, las llantas un 40% de vida, la salpicadera, sus dos puertas en buenas condiciones, el parabrisas no se encuentra estrellado, el espejo en buenas condiciones. Su toldo, ligeramente abollado de la parte superior, en la parte central del toldo, cuenta con su cristal de quemacocos. Pasamos al interior, vestiduras de piel, color negro, ligeramente desgastada, su volante original, cuenta con sus tapetes. Pasamos al interior, el vehículo es automático, cuenta con un módulo de estéreo original, el vehículo enciende correctamente. Pasamos al interior, cuenta con 45,405 kilómetros, se queda encendido el testigo de la dirección. Pasamos al interior, alcanzamos a ver el testigo, alcanzamos a oír como se escucha la dirección. Como se mencionaba, su caja de dirección, se encuentra dañada. Interior trasero, vestiduras ligeramente sucias. Pasamos a la parte trasera, fascia, presenta ligeros rayones, cuenta con sus calaveras, sus emblemas, su tapa cajuela. Pasamos al interior de la cajuela, alcanzamos a ver un módulo, su llanta de refacción, unas señales de carretera. Rines del lado derecho, ligeramente tallado, la llanta su 40% de vida, faldón en las puertas, en buenas condiciones, el espejo en buenas condiciones. Rines del lado derecho, la llanta��. Gracias.